Yo no sé lo que me pasa si contigo estoy Me engotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Con un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo alma de rogón Y es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se robó mi corazón Y es que hay algo en tu carita que me gusta